Voy a seleccionar un equipo de técnicos que vengan aquí, evaluarlos y que me hagan un informe, incluso financiero. ¿Cuál es el beneficio que reporta para ustedes que abramos el consorcio? Y entonces las otras medidas que necesitan para producir, yo les anuncio aquí que las vamos a hacer. El regalo del río Nahua y el Echal, eso lo vamos a hacer. La instalación de la bomba lo vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar al drenaje de una vez. Vamos al problema de la bomba de una vez y entonces vamos a hacer una evaluación del consorcio para ver lo que podemos hacer para ustedes. Que tampoco tanto dinero, no se asusten. Porque no se va a invertir de una vez. Eso es una etapa de inversión que tomaría un tiempo, lo que se va invirtiendo poco a poco. Vamos a ver lo que hacemos. Yo lo que quiero es ayudar. Yo quiero que tengan ingresos. Yo quiero que puedan elevar sus condiciones de vida. Y lo que puedan hacer desde la presidencia de la república para que ustedes eleven sus condiciones de vida, yo lo voy a hacer. En eso es que ando por aquí. Tratando de mejorar, de levantar todos estos proyectos que estaban abandonados, ponerlos a producir. Para que la gente pueda tener ingresos. Porque un pueblo que no tiene ingresos es un pueblo que no puede consumir y que no puede comprar. Y al final del día, cuando la gente puede comprar y puede gastar, entonces las empresas van a crecer. Y van a crear empleos. Y yo lo que quiero es eso. Más empleos, más ingresos para que la gente pueda elevar sus condiciones de vida. Entonces, ellos vienen acá a evaluarme todo lo que cuesta esto. En términos con números reales. Para que comencemos a trabajar en este mismo mes. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con fondos de la presidencia de la república. Porque como muchos de ustedes han perdido el crédito porque no han podido pagar. Es difícil que el banco le pueda prestar. Cuando yo digo que quiero que me paguen. Es porque este dinero tiene que volver al Estado. Porque si no vuelve, yo no le puedo prestar a los más pobres que necesitan también. Si comienzo a regalar el dinero, cuando se acabe ya no tengo a quien ayudar. Entonces yo creo que cuando el dinero cuesta, cuando la gente tiene que pagar, entonces le duele. Y se hace un compromiso con eso. Cuando el dinero se regala, se despilfarra. Y nadie le duele ese dinero porque le llegó del cielo. Entonces hay que hacer compromisos. Hay aquí que son inversiones que van a correr por parte del Estado que no son compromisos de ustedes. Pero lo que se preste a los productores, a las cooperativas, ese dinero tiene que retornar. Aunque sea una baja tasa de interés como lo estoy haciendo. Yo estoy prestando, cuando es del Estado y cuando es del PEDA, que está Antonio López por aquí, al 5% anual. Es prácticamente regalado a .41 mensual. Es un regalo. Y le estamos dando un tiempo grande de gracia para que me paguen cuando comiencen a generar riquezas. Pero tienen que pagar lo que les preste a las cooperativas, lo que les preste a los productores directos. Lo que son inversiones que el Estado hará directamente, eso no le va a costar nada porque eso lo va a hacer el Estado. El tragado de los ríos, la compra de las bombas, todo eso va por cuenta de nosotros, del Estado. Y nadie lo tiene que pagar. Entonces haremos una evaluación para acá, pero aquí ya tenemos que ponernos de acuerdo. Porque eso es una empresa. Esa es una empresa y como yo pueda ayudar, ustedes van a contar con la ayuda, pero es una empresa. Yo quiero que la empresa se mueva y que comience a producir. Y que si puede producir cereales, también industrial, que produzca cereales. Que pueda emplear gente, que pueda recoger la cosecha y darle su valor para que nadie tenga que beneficiarse del sudor del fruto de cada uno de ustedes produciendo en la tierra. Eso lo vamos a hacer también. Pero vamos a comenzar primero por la producción y luego por la transformación de la producción, que es el consorcio. Gracias. Gracias.